Venga, sale otra vez la... ¡Oh, no, chicos! ¡Sí! ¡Hay que quedarse en lo rojo, papá! ¡Hay que quedarse en lo rojo! Yo me tengo que quedar en lo rojo, sí o sí. Un ratito antes. Bueno, Nico, pues crea un grupo y vamos a echar una partidita. Hemos dejado ya lo de atracar bancos. Ya no tenemos ganas de... De esto, ni de rollos con la poli. ¡Uf! ¿Qué pasa? Hoy. Hoy sí que la habéis liado, chicos. ¿Pero qué hemos hecho? Hoy tenéis un marrón encima. Hoy no quiero decir lo que habéis hecho. ¿Cómo que un marrón? ¿Por qué un marrón? ¿Un marrón? Que no sé por dónde empezar a contar. No. Hoy vais a acabar en prisión seguro. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Empieza a contar lo que has hecho. Cuéntale a la audiencia. ¿Qué habéis hecho? ¿Eh? ¿Qué habéis hecho, Nico? Cuéntalo delante de todos. ¿Nada? ¿Verdad que estáis esperándolo? No. Pues venga. La verdad. Y nada más que la verdad. Hoy, chicos, estará prohibido tocar el color marrón. ¿Y si no, qué pasa? En prisión. ¡Aaah! Muy bien, chicos. Como veis, llevo el robot marrón, este tan chulo. Muy chulo. ¿Te gusta? ¿La policía lo acepta o no? Como... Sí, aceptamos. Bien. Venga, bien, bien. Chicos, 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 salto ahí. ¿Qué pasa? Un momento. Lo que no os he dicho todavía es que en esta partida, en esta partida el que no gane, no gane, tendrá un premio. Y el premio es... El que no gane, tendrá un premio. ¡Hola! Pues nada. No, el que no gane. No quiero ganar. Yo tampoco. El que no gane tendrá este premio. Un trozo de leña. ¿Y qué hacemos con eso? Pesas. Tendréis que tenerla en la otra mano. ¡No! Hay que ganar, chicos. ¡Mota de papá! ¡Únete, únete! Os ponéis fuertes. Sí, claro. Menudo marrón. Menudo marrón el que lleváis vosotros. Uniquiño junior. Un fitrión. ¡Aaah! ¡Pero que lo vas a marear! Y la gallina cuacua. O sea, y la gallina cuacua, ¿eh? Aquí solo canta la autoridad. Bueno, marrón. Las traducciones que yo diga. No. ¡Uf! Había visto el... Sí, visto el de troncos. Sí o no, el de troncos. Qué suerte hemos tenido que no hay marrón. Más que nosotros y el zorro... Más que vosotros que ya sois el propio marrón. Bueno, vamos a... ¡Dios! ¡Eh, no me toques! ¿Qué marrón hemos hecho? Eh, ¿cuánto nos restas? Sí, sí. Pues como siempre... Tenemos... ¿Cuántas gemas tenemos? Tenemos... Mil, ¿no? Mil gemas. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Qué digo! ¡Qué digo mil gemas! Sí. Solamente tendréis... Cien. ¡Oh, bien! No digan nada. ¡Cien! Solo. Cien. Solo cien. Por intentar engañarme. ¡Toma! ¡Primero! A ver, pollito, no te caigas. Que estás muy resbaladizo. Uy, el pollito Niquiño. No caigo. Un Niquiño Junior. No, no, no. Uy, que me está dando la mano. Bueno, en Niquiño Junior me está dando la mano, significa menos cien a cada uno. ¡Oh! ¡Ah, no! Eh, ahora nos ha separado, nos ha separado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. A doscientos. Os habéis tocado, chicos. No estás atenta, eh, Poli. Esto se debe... Esto me debes una, eh. Bueno, tiene razón. En este caso... Libertad condicional. ¡Oh, no! Aquí hay... ¡Sí! Los troncos. Los troncos. Este me gusta. Esto es crema, eh, lo de aquí. Crema. Ahora resulta que son daltónicos. Mira, mira. Que ven los colores como les da la gata. Los pinchos, sí, los pinchos son marrones. ¡Cuidado a los pinchos! ¡Uf! Anda que no. Sí. O sea, la lanta. ¡Uf! El mango es marrón. Mira, mira, mira. No tocó de nada, eh. El lateral este es... ¡Ah, eh! Que te ha dado un gris. Mira el marrón. Te ha dado, te ha dado. Te lo que ha sido el pinchos, el pinchos, el pinchos. ¡Oh! Nada, esto se considera marrón, Nico. ¡Uh, Nico! ¡Uh! Ahora más menos 100, ¿no? Lo siguiente. Uniquillo, uniquillo, uniquillo. Cero, cero. Mira, 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 mira. Nos hemos tocado, ¿no? No. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, rata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el tío? Yo voy a hacer skate. ¡Nada! ¡Toma! ¿Pero qué has hecho? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué padre! Espérate. Que te agarro. Que te agarro. Ven pa' aquí. Si le agarras, acuérdate que sois marroncitos los dos. Es verdad. ¡Hombre! ¡Eh! No te vayas. No te vayas, chicos. ¡Te vayas! No me toques paga, eh. Chicos, están atentos por aquí porque yo creo que me están engañando por los puntos. Nos estamos engañando. Yo tengo cero y el papa... Mira, mira, el marrón, Nessie. Mira el marrón. ¡Uy! El marrón. Mira, mira, Nessie. Yo tengo cero y el cien. ¿Has visto el marrón? ¡Uy! ¡Uy, que lo piso! Bueno, vamos a pasar. ¡Chulea, chulea! Que acabarás ahí desclasificado. Final, chicos. El que pierda va a tener que aguantar un tronco durante la próxima partida. ¡Oh! Reglas muy bien aprendidas, Pacheto. A ver si. Lección número uno aprobada. Más me vale. Gracias, mamá. Más me vale. Que no salga el pirata, por favor. Más te vale. Oh, troncos. Hay troncos. No, hay. Solo los troncos. No vale la ganada. Hay dos troncos. El Nico es muy probaso en esta. Tenemos que seguirle. ¡Ay, no le va a parar! ¡Ay, el pollito Niquiño! Tenemos una pequeña ventaja. No, no empieza con ventaja. No vale. ¡No! Si sabía un protip. Que yo no. ¡Oh, no! ¡Está en la rata! ¡Oh, quemao! ¡No! Pero, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira el marrón, mira el marrón. ¡Ah, el marrón! Mira el marrón, Nessie. ¡Ah, soltito! Te ha dado un culete. No me ha dado nada. Ese pincho, ese tronco te ha dado. No me ha dado nada. ¡Uy! Te ha dado. Naranja. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chicos! ¡Venga, hombre! ¿Quién creéis que llevará este tronco? Yo no. Hay que tener cuidado. Yo no, tío. Nico o Pacheto. No me estoy concentrando porque te hablas mucho, Poli. ¡Ya, ya! ¡Silencio, por favor! Silencio, silencio la autoridad, ¿eh? ¡Silencio en la sala! Habla mucho y me está liando. Me ha llevado la bola. Vale, eh, eso es marrón. Estoy de las bolas. Eso es marrón. ¡Corre, corre, Pacheto! ¡Ya está! Y gano 300. O sea que me quedo en 300 porque hoy he tocado un tronco. Gano 100, 0. Uniquiño Junior. Entonces te quedas en 300. Uniquiño Junior. Venga, tú tronco. ¿Tú cuántas llevas? ¿Tú cuántas llevabas? 200. 200. Ay, Dios. 200. Pues venga, dame el... 200 versus 300. ¡El tronco, Policía! O sea, el tronco nominado es Pacheto. No me fastidies. Bien, papá. Ahora vas a jugar bastante bien. ¿Y por cuántas notas? Bueno, es durante. No, todo lo que quede ya de vídeo. Tú no rías porque seguro que hay más cosas después, ¿o no? ¡Hombre, claro! Y las que tengo preparadas. No lo sabéis bien. Vale, chicos, como veis, no puedo controlar mi cámara. Tengo que ir en este modo. La, 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 la. ¡Eh, no me toques! No me toques. La, 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 la. ¿Ese tiene brazos marrones? Lo estoy viendo mal desde aquí. ¿Ves mal? No, no, no. ¿Ves muy mal? ¿Que le ha tocado a Nikiño? ¡Corre, chicos! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡Corre, como, insensato! ¡Uy! Uy, casi te agarro. Uy, vale, vale. Ay, ¿sabes que si te quedas aquí detrás de la meta, no cuenta y cuando viene alguien, Kling, para fastidiarlo? ¿Cómo va a ser músculo? Lo he visto y es súper troll. ¡Ustras, pues está! ¡Qué músculo, eh! Me tengo que poner aquí atenta. ¿Qué músculo? Yo no tolado. Pues que con la leña tienes que ir subiendo y bajando. No vale solo estar ahí de postureo. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo te va a hacer? Desde que lo dice la autoridad. ¡Dios, con las cuchillas! ¿Ves? Aquí les lanzas, lo único que te da es eso, mano. Bueno, pero cuenta toda, ¿no? Hombre, claro. Para la poli cuenta como una. Sí. Así que... ¡Toma por hablar! Menos 100. ¡Ay, el suelo! ¡Cero! ¡Eh, eh, eh! ¡Has tocado! ¡Has tocado, Nicolás! ¡No me dices! No digo nada, chicos. No me dices nada, no me dices nada. Yo no sé. A veces va tan rápido que no me da... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, qué? Yo he pasado la... ¿A que sí, chicos? He pasado todo. Ya bastante tengo. Mira, mírate ahora lo complicado que está esto. Es que claro, mirad a los dos. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Pues me cuesta. ¡Oh, qué es lo que acabo de hacer! Es que no puedo tocar la cámara. ¡Venga, papá, ven! ¡Dios! ¡Está muy lejos! Tengo que clasificarme. ¡No! No, no, no hay marrón. Y esto es marrón, el borde. El borde. Voy a echar un humo marrón cuando... ¡El borde! El borde lo veo marrón. ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! A ver, ¿dónde está uniquil? Ven, ven. A ver, Pacheto. ¡Ja, ja! Te he hecho el... Pacheto, uy. ¡Toma! Ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Hola! ¡No puedo! ¡Toma! Ven que me clasifico. ¡Eh, no vale reírse del compañero! Mira, pasa por ahí. Te agarro, te agarro. ¡Uy, qué chupo es! ¡Chupo agarrar, eh! Solo me quedan 100, agente. ¡No! ¡Me quedan 500! Solo te quedan 0. 0. Por no decir menos 100. Menos 100 es cuando nos arrestas, ¿no? Cero, cero. A menos 100 nos arrestas. Sí, por supuesto. Dios. Y en cero también, ¿qué te ha pensado? No. No, no. En cero no he hecho nada todavía. Bueno. ¡Sí! Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. Ven, mira, mira, papachetín. Tú, attention, attention. Y tú, qué... Mira que bien te queda este gorro. ¡Toma! Vas todo recto. Mira. ¡Toma la bola! ¿Has visto? ¿A qué hay? Pero Kim va a estar atenta. Un posavasos marrón. Ay, Dios. Es marrón por si queréis apoyar el vaso para ir bebiendo. Un poco de agua. Ah, que también quieres que si tocamos en la vida real también cuenta. Pues claro. No. Cero, cero. Otra, otra, otra. Cero, chicos. Hoy me está palizando Nico, ¿eh? Venga, celébralo como el pollito. ¿Qué me está tocando el mismo? Oye, por suerte no hay muchos skins marrones, ¿eh? Ya, hazlo bueno. Venga. Marrones. Venga, diagonal, toma. 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 Ahí. Mira, acierto. Uy, casi. ¿Vosotros veis skins marrones? Decírmelo por ahí, ¿eh? Estar atentos porque estos a veces me van engañando. Ole. No, que nunca tengáis más pies. Ah. Somos legales y te lo decimos. Ay. Como si la poli fuera un poco despistada. Nos tienes que hacer. Que insinuas, niquiño. Un poco no. Nos tienes que hacer agentes. Toma. Oye, que te ha agarrado, ¿no? Vendré. Te ha agarrado. Te ha agarrado. Sí, pero te he pegado. Hola. Claro, ven tú con una mano. A ver. Uy, 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 que te agarró. Uy, 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 uy. Pues cambia de mano. No, hombre. Porque entonces sí que lo tengo fastidiado. Cambia de mano. Siempre es otra opción. Chiu, chiu 2. Chiu, chiu. Chiu, chiu, chiu. Caramelo de chiu, chiu. Venga, sale otra vez la... Oh, no, chicos. Sí, hay que quedarse en lo rojo, papá. Hay que quedarse en lo rojo. Yo me tengo que quedarse en lo rojo, sí o sí. Buah. Buah, buah, buah. Estáis perdidos. No veo nada. Aquí sí que mejor me... Es que no veo nada. O sea, no me tires. Pégale, no, pégale. Fuera de aquí. Pégale. Espera. Toma. Eh, eh, eh. Dale bien, papá. Alto ahí, alto ahí. Largo de mi cuadrado rojo. Estoy en mi cuadrado rojo. ¡Vamos! Sí, nos hemos clasificado. Pero ¿qué has hecho? Pero no me ha dado tiempo ya. Olé, qué suerte. Ha sido una suerte increíble. ¿Cómo lo has hecho? Eso así, eso es suerte, ¿no? Eso es un milagro. Porque no era la final. Hemos tenido suerte y no era la final, ¿eh? Y aquí no hay marrón. Olé. Vamos. Pero esto, ¿qué es lo que es? Ah, el rodillo, rodillo. ¿Qué dices? Esto es naranja. Esto es más naranja que... Uy, naranja eso. O no te acuerdas. Uy. Vamos. Es que a veces estos tonos de naranja engañan, ¿eh? Se engañan, papá. Se engañan un poquito. ¡Ah, no! ¡Ah, tres seguidas! ¡Tres seguidas! ¡Pache! ¡Tres seguidas! ¡Mil cien! ¡Eliminalo! ¿Qué dices? Y tiene doscientas gemas. Pero ha dicho la mamá que era el marrón, que el que perdía se iba a la prisión. ¡Chao! 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 ¡Chicos, un troncatón con un like! ¡Chao, papá! ¡Chao! ¡Fri pacheto, fri pacheto! ¡Venga, veis haciendo pentas! ¡Con las dos, que a esta también! ¡Oh, vale! ¡Una en cada mano! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!